Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es lo que tú digas, esto es Podium Podcast, y yo soy Alex Fidalgo. Y yo, para ser feliz, quiero un camión. No lo digo yo, ¿vale? Esto lo cantaba Loquillo cuando todavía le acompañaban los trogloditas, cuando era Loquillo y los trogloditas. Y lo que el loco cantó, mi protagonista de este episodio 106, Sonia Noguerol, lo pensaba de niña. Lo pensaba cuando acompañaba a su padre en los largos viajes que éste hacía al Mercamadrid para transportar carne. Su padre conducía un camión y ella, desde muy pequeña, pensaba, yo, para ser feliz, quiero conducir un camión también. Hoy, Sonia es camionera y conduce un coloso de casi 20 metros y 500 caballos. ¿Y cómo lo conduce? Pisando los pedales con sus zapatos de tacón de 12 centímetros y vistiendo ropa ajustada, porque ella siempre tuvo claro que sí, que quería un camión, pero no iba a renunciar a la coquetería, a pesar de dedicarse a un oficio en el que, bueno, la búsqueda de comodidad suele imponerse y con bastante ventaja a la estética. Además de su papel de chofer, Sonia es carnicera, empresaria y presentadora de televisión. Una chica única, con una personalidad arrolladora, las cosas claras y muy, muy pocos pelos en la lengua. Y una cachonda mental también, ¿por qué no decirlo? Me recibió en su casa de Ourense para hablar del mundo del camión, una profesión que todos conocemos, pero de la que realmente pocos sabemos algo. Ollentes de lo que tú digas, Sonia Noguerol, Sonia Noguerol, oyentes de lo que tú digas. ¿Qué tal, señor? ¿Me escuchas bien? Se escucha estupendamente. Voy a subir un poco los volúmenes. Tranquilo, el tono de voz teño hecho alto, ¿eh? Sí. Según dicen. Tú no estás de acuerdo. Yo no sé si es por estar en los mataderos, es por estar en los sitios que o millor... Siempre hay máquinas funcionando y hay que hablar tan sumamente alto. Y después en la carnicería, igual. En la carnicería, los motores están todo el tiempo tirando. Entonces, entre eso, entre que venga gente mayor y no lo ven, entonces, hostia, teño un tono de voz altísimo, tío. Te tengo que pedir que hables en castellano. Ay, es verdad, perdóname. Recuérdamelo cada poco. Pero también puede tener que ver con lo de la voz, esto que me has dicho de que tienes faringitis crónica. También puede ser. Y la faringitis crónica, ¿por qué me has dicho que es? Pues por mi trabajo. Porque, a ver, yo como me dedico a la compra y venta de carnes y tengo que estar en los mataderos y muchas veces, pues, bueno, yo trabajar trabajo con un camión. Y voy a cargar normalmente a los mataderos y a lo mejor tú te pones a cargar corderos durante dos horas y en el sitio donde estás cargando estás a cero grados. O a menos uno o a uno. Depende. Menos de cuatro siempre. Y, claro, echar dos horas cargando allí y en el mes de agosto... ¿Estás metido dos horas cargando a menos X grados? Sí, a cero grados, ponle. Sí, a cero grados. Está el ambiente, ¿no? Tú aculas el camión en el muelle y empiezas a cargar los corderos. Y entonces tú echas ahí un par de horas cargando. Sí. Y después sales de ahí, te metes en la cabina del camión y cuando es el mes de agosto, pues igual la cabina del camión está a 47 grados. Porque hace 43 fuera más lo que calienta lo que es la cabina del camión, porque es un habitáculo pequeño y la cristalera y todo. Y te metes allí y te pones a conducir otras dos o tres horas. Entonces, claro, esos cambios de temperatura tan grandes es lo que te acaba pasando, Fatura. Y pasas por muchas gripes o muchos trancazos. No, 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 no. Porque eso también te harás fuerte, ¿no? Claro, te curtes, te curtes. En que te inmunizarás un poco. Sí, 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 sí. Aparte, no tengo anginas ya. Ya me las quitaron de pequeño, para mí que ya lo debían ver. Entonces, no, casi nunca. Yo no sé lo que es casi una gripe. A lo mejor algún catarrillo así de nariz y tal, pero de eso... No, gripe de fiebre y de eso no. Y eres de estas personas que dices, yo al médico no voy. Yo he ido al médico una vez en mi vida. No, a ver, tengo que ir porque, bueno, tengo algunos problemas de salud, pero no porque yo... Ya voy en última instancia, sí, no eres de estas personas. Yo soy un poco del otro lado, de los que a poco que veo algo que no me encaja, que digo, me está doliendo un tobillo, pues me voy al médico. Ah, yo no, 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 aparte que no se puede perder tanto tiempo. Llegas allí y cuánto tiempo tienes que estar, cuánto tiempo tienes que echar. Y no hay tiempo, al ser autónomo no hay tiempo, ni de estar enfermos, ni de ir allí. Es que, claro, tú eres camionera, carnicera y de cuando en cuando también comunicadora o haces cosas para la televisión, la radio... Sí, eso, cuando me surge algo y tengo tiempo y puedo compaginar las dos cosas, o las tres, mejor dicho, pues lo intento. Aunque es lo que más me gusta, pero lo de la comunicación... Pero, claro, de lo que vivo es de lo otro. Y, bueno, tú mejor que yo sabrás cómo es esta vida. Ya, ya. Que no es una cosa fija. Que te aporta más seguridad. Lo mío, aunque sea mucho más duro, me aporta mucho más lo mío que lo de la tele o lo de la radio. A mí me interesa especialmente el tema del camión porque, y esto ya lo sabes, es una profesión que automáticamente asignamos al hombre o pensamos en un hombre camionero. De hecho, cuando tú quieres decir que alguien tiene la voz muy grave, dices, pues tienes voz de camionero. Es decir, que en el imaginario de la gente es un hombre. Y, bueno, pues en tu caso eso no se cumple. Tú eres una mujer camionera que llevas muchísimo tiempo trabajando en esto, ¿no? Sí, 23 años va a ser ahora, ya. 23 años. Y, claro, la pregunta obligada es cómo empiezas. Cómo dices, pues yo me voy a dedicar a lo del camión, aunque tú, hasta que tú empezaste, ¿conocías mujeres camioneras? No, empecé a ver las primeras cuando iba con mi padre al Mercamadrid. Empecé a ver las primeras. Pero, claro, casi todas eran alemanas. Eran todas que venían con el marido. Pero, claro, ¿qué te voy a contar? Que eran mujeres que yo tenía que escucharlos hablar, porque si no, no sabía distinguir cuál era el hombro de la mujer. Así de claro, te lo dije. Vale, o sea, ¿quieres decir que eran mujeres? No eran femeninos. No tiene que ver una... A ver, yo pienso que no tiene que ver tu forma de ser o tu forma de vestirte, de arreglar y todo eso con tu oficio. Yo nunca juzgo a la gente, porque, aparte, yo ya no sería el prototipo de persona que podrías juzgar como camionera. Porque yo creo que lo que más le choca a la gente cuando me preguntan, a lo mejor, ¿a qué te dedicas? Y le digo, pues soy camionera. Pues entonces, claro, se dicen, pero ¿llevas un camión grande? Y le digo, pues sí, sí, claro, porque no sé lo que pensarán. Igual ya uno me dijo que no lo sé. Claro, cuanto más grande sea el camión, menos lo asocian contigo. O menos capaz te ven de manejarlo, es curioso. Por supuesto, y sobre todo con lo de los tacones. Lo de los tacones, eso no... La gente le asombra. Aún ayer, imagínate, me vinieron a hacer una entrevista. Bueno, fui a hablar de lo que son los GPS y la chica de la gallega me decía, cuando fui a bajar las escaleras, claro, me vio con aquellos tacones de aguja y me decía, cuidado, cuidado, ten cuidado, Sonia, ten cuidado. No te vayas a caer. Claro, salto poco menos que haciendo un triple salto mortal. Porque, claro, son muchos años y es muchas veces que subes y bajas a un camión. Y sobre todo nosotros que nos dedicamos a la compra-venta y al reparto. Porque nosotros cargamos y descargamos. Aún por encima, dentro de los camión somos de lo más difícil que hay. Porque conducir es muy fácil. ¿Entiendes? Y llegar a un sitio y aculas el camión y que te lo descarguen. Tienes que esperar dos o tres horas, sí. Pero es que nosotros no. Y la carne, por desgracia, es sucia, pesada y fría. Las que las tiene todas. Mi padre no me escogió buen género. Yo que quería ropa interior. Imagínate, con la vía que iría yo con un camión cargado de... De lencería. Hombre, también yo. Yo qué sé. Pero... Y tú cuando ibas a Mercamadrid y veías esas mujeres, podríamos decir, hombrunas, ¿no? Un poco de las que me estás hablando. ¿A ti eso no te echaba para atrás? Porque normalmente uno también piensa en la profesión porque admira a la gente que conoce. Sí, sí. Pero a ver, yo admiraba a mi padre. Yo todo empezó por eso. Porque mi padre siempre se dedicó a esto, ¿vale? Mi padre siempre anduvo con ganado muerto y ganado vivo. Y yo desde muy pequeñita me iba con él. Pues íbamos a comprar los terneros, cabritos, corderos, lo que fuera. Entonces, claro, yo aprovechaba y en la cabina del camión, pues cuando sabía que mi padre, más o menos casi todos los camioneros tienen la parada fija en los sitios, ¿no? Porque... Aparte que esto ahora cambió mucho. No es como antes. Que antes eran un... Estaban muy unidos los camioneros y se juntaban. Yo me acuerdo de ir con mi padre y pararnos en un restaurante y la mesa era corrida. Y tú ibas comiendo y según iban llegando nos íbamos sentando todos juntos, iba levantando la gente. Era... Había un compadreo que ya no hay. Que no, no, no. Hoy se ponen, hoy casi ni... Hoy pasas por los restaurantes y estabas diciendo buenos días o que aprovecho o tal y la gente casi ni siquiera levanta la vista del plato. No es lo mismo. Sí que puede haber con algunos que tienes, pero no es aquello que había antes. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que eso se haya perdido? Yo es una cosa que no entiendo, porque esto evolucionó muchísimo y en vez de ser al contrario, que ahora tienes mucho... A ver, o es porque ahora hablamos demasiado, pues a lo mejor por grupos del teléfono, por teléfono, por tal, y antes no había teléfono, no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi padre se tenía que ver con los camioneros del otro, del otro, del otro, se veían en el bar de tal. Entonces, claro, y tenía muchas cosas que contarse. ¿Entiendes? Pero ahora ya llevamos casi todo contado y ahora casi todo el mundo y ahora aparte no es como antes. Antes no tenían tantas horas marcadas para cargar, para descargar. Hoy te sancionan si no cumples las horas de carga y descarga y antes eso no pasaba. Antes para mí era mucho... Aunque los camiones eran mucho más difíciles de llevar, la vida del camionero era más bonita que la de ahora, para mi gusto. O sea, por lo que me cuentas, un poco las culpables son las nuevas tecnologías de que la relación entre camioneros o un poco el romanticismo del camionero del que tú me hablas se haya perdido. Sí, 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 eso se perdió casi todo. Ahora puedes, ya te digo, ahora quedas... Yo llevaba casi ahora seis meses para quedar con un amigo mío allí en Arevalo y quedé esta semana. Porque se me cuadró que el viaje no tenía... Me faltaban seis... Como sales de las Navidades, me faltaban seis o siete sitios de reparto y él también ese día no tenía viaje y pudimos quedar. Pero es que llevábamos seis meses intentándolo para poder coincidir. Y antes mi padre no. Antes mi padre sabía que los lunes a las dos de la tarde, pues había que comer en Benavente, pues ya se juntaban todos allí. Y entonces, lo que te iba diciendo antes, yo empecé a ir con mi padre desde muy pequeñita y cuando yo sabía ya los puntos de referencia donde mi padre se quería bajar, entonces yo un poco antes me hacía la dormida. Y entonces mi padre, cuando llegaba la hora de bajarme, me decía, ¿qué? ¿Quieres bajar a tomar algo? ¿Quieres bajar a comer algo? Te llevaba siempre, iba siempre con tu padre. Siempre que podías. Siempre que no tuviese colegio, claro. Y entonces yo esperaba que él se bajase y nada más bajarse, yo ya me levantaba y ya cogía. Porque antes se podía ir a la cama del camión, ahora no se puede. Y yo ya me ponía todo allí, ya me ponía yo sola a filmar. En el asiento del piloto. Del conductor. Yo tuve suerte, mira, es que de verdad, tuve toda la suerte del mundo de no ocurrirse encenderlo y marcharme con él o soltarle el freno. ¿Entiendes? Porque bueno, con el coche sí que lo hice, pero con el camión no. Pero podría haber hecho una desgracia muy grande. Aparte con lo que me gustaba. Pero lo que más me gustaba, que ahora no lo hay, ahora tenemos una cosa que se llama retarde, pero antes era una palanca que se llamaba el freno eléctrico y le ibas poniendo puntos para cuando tenías las bajadas para retener el camión. Y hacía un tac, 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 tac. Y a mí eso de tac, 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 tac. Y el tac, 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 tac. Para arriba y para abajo. Y para arriba y para abajo. Yo no sé cuántas veces le daría esas palancas. Y aquel volante tan grande. Claro, yo siete, ocho años, tío. Imagínate. Aquello era una pasada. Era una pasada. Entonces, claro, yo mientras mi padre estaba, pues a lo mejor tal, yo me quedaba en la cabina y ya hacía mis primeros pinitos. Yo ya, no sé, yo mezclaba el equipo A conmigo, con el camión, con todo aquello y yo ya flipaba. ¿El equipo A la serie? Sí. Dice, yo tengo que andar como ellos y todo, así correr como corrían ellos con el furgón. Los hacías un poco a... ¿El que más te gustaba era M.A.? No. Porque M.A. era el que llevaba la furgoneta, ¿no? Sí, sí, era el que llevaba más el... Murdoch. No, no, no. Bueno, el Murdoch me gustaba mucho. El helicóptero, ¿no? A mí me gustaba el que planeaba y que hacía... Aníbal. Aníbal, Aníbal. Claro, tú tienes poco madera de líder, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, eso bastante. Llevo toda la vida. Aparte, ya te digo, en el sector de la carne, llevo 23 años y ya te digo, siempre, siempre, siempre con hombres. Siempre. Sí. Nunca... La primera vez que me encontré tratar en un matadero con una mujer fue el verano pasado. Llevo seis meses ahora con una chica en Segovia tratando con ella. Pero si no, siempre con hombres. Entonces, claro, yo ya soy una persona con un carácter fuertísimo. Pero fuertísimo. Sí. Y aún encima con ellos, pues claro, me tuve que hacer aún mucho más fuerte para no dejarme pisar. Que nunca lo hicieron, pero por si acaso, yo ya fui antes... Yo ya fui anteponiéndome para que ellos no llegasen a... Claro. A verme ni del sexo débil ni mucho menos. Yo... O sea, tú fuiste desde el principio diciendo... Sí, pisando fuerte. Yo soy como el caballo de Atila. Donde piso no nace la hierba. Así. Sin más. Pero no fue que tuvieses que vivir alguna experiencia en la que tú dijeses ah, pues ahora, a partir de ahora voy a dejar claro quién soy, que me respeten y no sé qué. Sino que ya desde el principio te venía ya de fábrica el decir aquí se van a cagar. O a lo mejor también te aconsejó un poco tu padre. Bueno, yo también veía cómo era mi padre. Porque claro, en esto de los negocios, tío, tienes que hacerte valer y... Porque si no te comen y sobre todo cuando eres una persona que empiezas con tan poco. Hombre, si mi padre fuera un Amancio Ortega de la carne, pues hoy, a lo mejor sería de otra manera. Pero no, mi padre empezó... Mis padres se vinieron de Suiza y mi padre trabajaba en una fábrica. ¿Entiendes? Sin tener ni idea de carne ni de nada. Y bueno, y llegó donde llegó, hizo todo lo que hizo. Pero claro, el tío... Porque él también ya es muy echado para adelante y es un carácter muy fuerte. Es un tío que pisa muy... Entonces, claro, entre que salí como él y lo que fui viendo, pues ya... Salió el terremoto. Pero siempre fuiste así en el sentido... Siempre tuviste mucha personalidad. Ya antes del camión y de... De siempre, de siempre. Ya desde pequeña en el colegio, salvo en Las Mojas, que estuve allí en Celanova Interna, aquí en Orense, que ahí no pude con ellas. Pero bueno, si hoy estuvieran abiertas, ten por seguro que el convento no estaba. ¿Por qué? No hubiera prendido fuego. Lo pasé muy mal. ¿Sí? ¿Y eso? Porque eran muy malas, tío. Quién diga lo contrario, tío. Tienen fama de malas, ¿no? Los colegios de monjas tienen una fama horrible. Y es curioso, porque por un lado está el relacionar un poco las monjas con lo bueno, con los valores religiosos y tal. Y luego, siempre que conoces a alguien que ha pasado por un colegio de monjas, la experiencia no suele ser normalmente positiva. No, no. Yo creo que son todas mujeres parecidas a mí, con muchísimo carácter, pero que nos hicieron saber valer en la vida. Y entonces tienen que ir pisando a gente, a niños. Ya. Porque para mí... A gente más débil. Sí, eso, justo. Mis padres... Nosotros estuvimos en Suiza. Yo nací en Suiza. Sí. Vale. Y el último año que mis padres iban a venir, cuando yo tenía ocho años, mis padres me dejaron aquí interna en Celanova. A ver, y sales de que tus padres se quedan allí. Tú te ves aquí, sola. Y... Que ya no es una situación fácil para ti, es estresante para un niño. Claro. Y yo era... Yo ya era muy inquieta. Y aún por encima de inquieta, me volví muy rebelde. Ya. Entonces, claro, yo allí... Las hacía seguido. Entonces estaba castigada todos los días. Porque, a ver, yo era pequeña y entonces nosotros dormíamos en un pabellón donde dormíamos por 50 niñas juntas. Cuando te hacías mujer, pues no, pasabas a un pabellón de cuatro camas. Sí. Pero yo con ocho años, no, dormíamos en esa. O sea, porque yo me portaba tan sumamente mal que... Yo me acuerdo de limpiar los zapatos de mis compañeras porque no los metías en la habitación. Se quedaban todos fuera de la puerta en una hilera. Alineados, sí. Alineados todos, que no sobresalieran. Una disciplina, amigo. Bueno, que a lo mejor... Yo no digo... Es que... Aquellas se pasaba, pero hoy también no es normal la sociedad que hay hoy. Entonces, claro, ni una cosa ni otra, yo creo yo. Entonces, yo me harté de limpiar zapatos de ese. Porque era el castigo. Sí, era uno de los castigos. Y después... Otra de las veces que fue lo peor que pasé fue una vez que no me sentó mal la comida y vomité y me la hicieron comer. Venga, coño. Te lo juro. Te lo juro. Estuve hasta los 26 años sin comer la sopa del cocido, la sopa de fideos. Hasta los 26 años, desde los ocho. No me jodas. Te lo juro. Y tú eso se lo contaste a tus padres. Sí, claro, pero tus padres de aquella se vinieron de Suiza. Ya tampoco tienen mucho margen. Ya me sacaron de... Ya en ese verano ya me fui. Solo estuve ese año. Ah, vale. En ese año ya me fui. Gracias a Dios. Y no... Ostras, tío. Pues sí, sí. Y después me dices tú cómo le iba a ir a quemar el convento. Joder. Porque cerró. Porque si no, ya te decía yo que sí. Y tenías ocho añitos. Sí. Joder, tío. Era de lo peor, ¿eh? Yo no veo que las monjas... Hombre, que sí, que podrán... Yo no digo, a ver, que seguramente cae alguna... Hablar de todo, claro. Claro, como en todo. Pero yo no recuerdo... No tengo buenos recuerdos de ese año. Y tú tenías ocho añitos. Dices, yo me portaba mal. ¿Pero qué hacías con esa edad? ¿Te portabas mal de que hablabas? Sí, claro, que era muy trasti. A lo mejor te decían hay que hacer los deberes y yo no los presentaba, ¿sabes? Porque yo, claro, yo me quería revelar. Porque el marcharme y saber que había dos... Claro, tú no echas cuentas ni nada, pero saber que tus padres estaban lejos, ¿sabes? Yo qué sé. Y nunca claudicaste. Nunca... O sea, ¿te mantuviste rebelde hasta el final? Sí, sí, sí. Llegó un momento que dijiste, pues nada, ahora... Nunca te doblegaste. No, no, no. Tan rebelde era que llamaba a mis padres por teléfono y a mi madre solo le cantaba la canción del Marco. ¿Sabes cuál es? No. La de... En un pueblo italiano, ¿no? Ah, vale. Al pie de la montaña. Sí. Con su madre se escapa... No, pues eso, tío, para que mi madre llorara allí. Mira si era mala. Sí, 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 sí. Para que se sintiese mal. Se sintiese culpable y mal, sí, claro. Joder. Claro. Es que... Es lo que me dice mi madre. Me dice, para ti no fue fácil, para nosotros dejarte tampoco. Pero claro, como ellos se venían, uno se venía ya en marzo y el otro se venía ya a finales del verano, pues me tuvieron que dejar aquí porque el curso de allí no lo daba terminado entero. Entonces, por eso me quedé aquí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano pequeño, a que le llevo ocho años. ¿Y él qué hace? Él es carnicero. Ah, trabaja también en el negocio familiar. Sí, 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 sí. Mi madre, a ver, mi hermano es carnicero, pero es como una mujer, ¿vale? Hay una inversión de roles un poco, ¿no? Sí, sí. En la familia. Mi madre siempre dijo que desde pequeño siempre quiso, siempre dijo que quería educarnos a mi hermano como una niña para que el día de mañana no necesites una mujer a su lado, si se da la casualidad, y a mí como un hombre para no necesitar de un hombre a mi lado, ¿vale? Es decir, que yo… ¡Ostras, qué curiosa premisa! Mi madre se estropea algo en casa, la lavadora que le tragó un calcetín, qué tal y qué cual, me llama a mí, no llama a mi hermano, ¿sabes? Después hay que hacer una comida, mañana vamos a quedar todos para comer, y eso es cosa de mi hermano, aunque yo también sé cocinar y se me da muy bien y todo lo que tú quieras, pero lo mío son más los destornilladores, las tal, y mi hermano al revés, la aspiradora, la limpieza, la comida, tiene dos hijos, yo no tengo familia y él tiene ocho años menos que yo, pero es un súper padre, lo tiene todo, lo tiene todo. Ya te digo, es un hombre que hoy tiene su mujer, pero si pasase cualquier cosa y esos niños se quedasen sin madre, por cualquier motivo, no tendrían problema de ningún tipo, ningún tipo. ¿Es una decisión consciente por tu parte el que no tengas familia? Sí, no me gustan los niños, no me gustan nada, pero nada, nada. Ni siquiera los de otros. No, 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 mira, tengo mis sobrinos y de unos soy ahijada. Bueno, realmente te digo, ni siquiera los de otros, tu única experiencia es con los de otros. Claro. Entonces, claro, me estás hablando de los de otros. No, no, aparte que no me, yo sí, mira, soy, yo respeto a la gente que los quiere tener, pero también me gusta que a mí me respeten. Yo si hay la opción de poder ir a un restaurante o un hotel donde no admitan niños, yo lo prefiero, ¿vale? Porque no me gusta, yo voy para un restaurante y me gusta estar tranquilo. Mira, yo la última vez fui a un restaurante y no era barato, ¿vale? Y me tocó en la mesa de al lado dos matrimonios y uno de ellos traía a un niño en un carro, ¿vale? El niño aquel debió tirar una cosa que traía en las manos unas cinco o seis veces al suelo y el camarero cada vez que pasaba, porque era bastante estrecho el sitio, se agachaba y lo cogía. Y de una de las veces ya le dijo, ¡ay, cuánto te cae el muñequito! Yo como el cuchillo allá. La sutileza, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues el niño no paraba de llorar, no paraba de llorar. Bueno, pues le dijo la mujer al marido, le dijo, vete al coche y trae la tablet. Bueno, pues mira, me tuve que estar comiendo entre el niño y la pepa pig. Y los dos matrimonios, ellos metidos y aún por encima me metieron el carro en el pasillo de mi mesa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues no comí cómoda. A ver si me entiendes. Yo, como si hubiese sido madre, yo me levanto y cojo el carro y me voy para afuera. Y le digo a mi marido, cuando tú termines de comer, vienes tú para afuera con el niño, si no se calma. Y no tengo por qué agobiarle la comida a nadie ahí. Entonces, yo qué sé, aparte que no me gusta. No tengo paciencia, no tengo instinto maternal y no me gustan los niños. Y ya te digo, tengo mi ahijado, ahora tiene seis añitos y ahora es cuando me empieza a gustar. Cuando ya se vale por sí solo. Yo eso de que el otro, el bebé no, el bebé tiene siete meses y ese sí que no. A ver, claro que si lo tengo que cuidar no me va a quedar otro remedio. Pero si me das loción, no quiero. En esto que has contado del restaurante, realmente la culpa no la tienen los niños, sino los padres. Es que a mí eso es una cosa que, de hecho, yo creo que en alguna ocasión en Twitter hablé del tema, que me alucina la falta de empatía de muchos padres, no con sus niños, sino con el resto de la gente que está en el espacio en el que ellos estén. En cafetería, restaurante o lo que sea. Y además puse el mismo ejemplo que has puesto tú, que es la tablet con Peppa Pig. Lo mismo, tal cual. La tablet con Peppa Pig, que es, yo estoy comiendo en ese restaurante, ¿por qué yo me tengo que comer a Peppa Pig? Porque yo tengo que estar comiendo con Peppa Pig de banda sonora y no sé qué. Claro, yo decía, joder, ponedle unos cascos. Pero luego te dicen, no, pero es que los pediatras, los cascos y no sé qué. Pues entonces hay que acostumbrarlo a... Entonces no salgáis de casa, si no lo tenéis bien. A comer sin tablet. A ver, porque antes sabes lo que pasaba. Nosotros nos decían, ahí quieto y no te menés, ¿qué hacíamos? Ya. Quietiños como, quietitos como velas, ni siquiera, claro. Pero es que hoy la cosa, es lo que te decía yo antes. Ahora hay un... está todo muy desfasado. Antes era demasiado severo y ahora es demasiado... Laxo, ¿no? Demasiado, sí. Sí, 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 sí. Y entonces tú, cuando eso, intentabas emular a tu padre con el camión, cuando él salió un momento, tú cogías y te ponías en el asiento del conductor, llega un momento, me imagino, en el que tú le dices a tu padre, yo lo que quiero ser es camionera como tú. Claro, sí, yo cuando cumplí... porque a ver, el carnet de camión no lo podías sacar hasta los 21, ¿vale? Porque si no te limitaban el peso a 7.500 kilos. Ya no es así eso. Pues ahora mismo no lo sé. Ah, vale. Porque yo de aquellas que lo saqué, pues no sé. Hoy creo que, me parece que está cambiando la cosa. Porque ahora ya quieren hasta dejar con el B conducir hasta 4.500 kilos. Ahora solo se podía conducir furgones hasta 3.500. Pero me parece que esas cosas van a cambiar. Y, o lo están mirando. Y, sí, yo siempre tuve claro que nada más tener la edad, yo siempre se lo dije. Le dije, yo voy a sacar el carnet de camión. Porque, claro, teniendo... y viendo que lo que más me gustaba era conducir, pues nada más tener los... Bueno, empecé un poquito antes, cuando cumplí los 21, ya casi lo... ¿Sabes? Empecé con el teórico, pues aún no tenía los 21. Y nada, nada más sacarlo, pues eso, pues ya me metí a ello. Y cuando le comentaste a tu padre, yo me quiero dedicar a lo mismo que tú, ¿qué le pareció? O a tu familia. Ah, muy bien. ¿Te pareció bien? Sí, sí, hombre, me decía que era una cosa muy dura. Me dijo, bueno, te vas a arrepentir muchas veces. Y me arrepiento muchas veces, pero soy muy feliz conduciendo el camión. Entonces, me arrepiento muchas veces por culpa de cómo están las cosas hoy. Porque los cobros, los pagos, la carne... Porque, claro, no es lo mismo, es lo que te contaba antes. No es lo mismo cuando tú vas y te dedicas a llevarle mercancía a una persona y llegas allí y que te descarguen. La nuestra es una lucha más... Tú participas en toda la cadena. Claro, claro, claro. Yo me voy... Nosotros vamos a coger los terneros vivos a la zona esta de la Riviera Sacra todo, porque compramos todos los terneros en la zona esta. Y aparte solo gastamos ternera gallega, pero suprema. Eso, bueno, eso es otro tema que es un poco amplio. Pero bueno, dentro de lo que hay, la mejor que se puede tener es esa. La ternera suprema, sí. La ternera gallega suprema. La ternera que aprendo. Vale, porque dentro de la ternera gallega, pues hay una que tiene... Tú cuando vayas a comprar al supermercado, que no todos la tienen, hay una que tiene pegatinas amarillas, que esa es desde que nace hasta los tres meses, está con su madre, después se la quitan y ya lo mantienen a piensos. ¿Vale? Y a leche toda de polvo. Sin embargo, el otro, el de la rosa, es desde que nace hasta que muere, está con su madre y se toma la leche de su madre. Entonces ese... Y nosotros seguimos. Nosotros desde que compramos el ternero al matadero, se mata, se vende en Madrid, se vende en Toledo, se vende en Castilla o se vende aquí. Y nada, y se transporta. Lo hacemos todo. Claro, y tú estás en todo... A ti te gusta la parte del camión, entiendo yo. El resto lo haces porque no te queda otra. Eso, me gustaría... A ver, pero no porque... A mí me daría igual otra cosa, pero ya te digo, es que la carne es eso, es que es muy fría, es pesada, es un perecedero, es que son muchos dolores de cabeza. ¿Quién dice la carne? El pescado. Bueno, y el pescado es más fácil porque el pescado no besa a nadie con un atún de 80 kilos al hombro. Sin embargo, nosotros la carne sí. Nosotros siempre vamos dos, yo tengo que llevar a un hombre conmigo. Lo de la igualdad es muy relativo y es un tema un poco delicado y estando como está la sociedad, pero yo el día que yo pueda con las terneras como carga mi compañero con 70-80 kilos al hombro, yo me echo la parte delante de la ternera que pesa 30-35 y lo cojo y si no tengo problema, pero me cuesta lo mío, aunque sean esos kilos. Pero yo el día que yo pueda cargar los 80 kilos que cuelga mi compañero al hombro y llevarlos e ir caminando 100 o 200 metros hasta la carnicería del tío, subirte a una báscula que te pese, llevárselo a la cámara, colgárselo en el gancho, soltar esa carne, el día que yo pueda hacer eso y el dé a luz, pues entonces sí que diremos que somos iguales los hombres y las mujeres. Yo para mí, las mujeres tenemos una serie de cosas que vosotros no tenéis y vosotros tenéis una serie de cosas que nosotros no tenemos y nada más. Yo para mí lo veo así. Y entonces tú cargas también con carne y tal, eso y tu cuerpo, ¿cómo lo lleva? Mal, eso es lo peor que lleva, eso y el frío, eso es lo peor, lo de los pesos y el tema de frío-calor, los cambios de... Y lo de cargar con pesos, ¿qué es lo que te produce? Te produce, pues imagínate, mi padre se prejubiló con 58 años de tanto cargar en los hombros y todo eso, tenía una bursitis increíble, los tendones todos rotos, y claro, normalmente al que... yo tengo dos hernias ya en el cuello, ¿entiendes? Entonces, es las consecuencias que te trae, de coger esa clase de peso, que sean frío, como claro, porque claro, tú vas al gimnasio y los que levantan las pesas primero calientan, están allí, tal y cual. Tú no, tú bajas del camión, paras en la puerta del supermercado porque no hay buen sitio donde parar o hay coches pequeños metidos allí y tú no tienes donde parar y te echas el trozo de la carne, bajas las escaleras del comión casi corriendo, entonces claro, esas cosas pasan fatura. Escuchándote, no sé yo si diría que te apasiona ser camionera. Camionera, sí, lo que no me gusta es andar con carne. Camionera mucho, ¿entiendes? Yo ahora tengo tarjeta de servicio público, ¿vale? Pues estoy intentando darle un vuelco a toda lo que es la empresa y dedicarme solo a traer y llevar, pero para gente, ¿vale? Pero normalmente, o cuando un camionero es un camionero contratado, no que forma parte del negocio, como es tu caso, del negocio del que parte todo, un camionero contratado ni carga ni descarga, ¿se limita a la conducción? Bueno, hay mucho, a ver, no es lo mismo, a ver, hay sitios, eso depende mucho, hay a lo mejor algún supermercado que vas, y no voy a decir nombres, pero sé que los camioneros, por compañeros míos, sí que tienen que coger una traspaleta y bajar los palés, pero yo digo, ellos se quejan de eso, que tienen que coger una traspaleta y la mitad de las veces es eléctrica, ni siquiera tienen que andar, que la mía es de la de, tienes que hacer así para subir y bajar algún palé. Entonces, claro, yo ahora estoy empezando y hay gente que le traigo palés de cosas, pues a lo mejor sí que llego, pero a mí el bajarle un palé a una persona con la rampa que tengo en el camión, coges el traspalé, lo pones allí, se lo pones donde te mande, para mí eso no es trabajo, para mi trabajo es tener que echarte medio cerdo de 35-40 kilos a la espalda y tener que ir con él, lo que te contaba, o los corderos, ¿entiendes? Que eso no se baja, eso todo hay que echarlo al hombro, eso es lo que no me gusta de mi trabajo. ¿El primer viaje lo hiciste sola o iba tu padre contigo? El primer viaje no te voy a contar, porque eso mi padre, mi padre es que es un poco capullo, ¿entiendes? ¿Por qué? La primera vez me metió, mira, teníamos un Renault, claro, era... Ostras, no me acuerdo ahora qué... Bueno, era un Renault, era rígido, ¿vale? Era solo de dos ejes, pero no tenía... A mí me estás hablando en chino, yo no sé nada de este tipo de cosas, de coches, de camiones, no sé nada. El trailer es la cabeza y atrás una gabarra, que se saca y se pone, ¿vale? Vale. El mío, el que tengo ahora, es un tres ejes para ponerle un remolque atrás, tren de carretera. Entonces te tienes fijado, esos que van rígidos adelante y después llevan atrás la otra cola. Vale, el que va rígido delante es el que va sobre una plataforma que... No se suelta. Que no se suelta, que va permanentemente, está permanentemente conectada a la cabina del conductor. Eso, eso, eso es un rígido. Y lo que dices tú es, le vas añadiendo remolques, ¿no? Yo puedo hacer tren de carretera, sí, yo lo tengo para hacer un tren de carretera, porque claro, en Madrid tenemos muchos problemas por las limitaciones de los pesos y las medidas del camión. Por eso tuve que cogerlo así y si eso, ponerle remolque, pero no puedo, con un trailer hoy no puedes andar casi por ningún sitio. Claro. Porque son las medidas no tal. Entonces, la primera vez, me acuerdo que me dijo, vas a llevar el Renault. El Renault no tenía casi dirección asistida, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo siempre que cuando iba a descargar a un supermercado en Shinzo, era en una calle muerta, y te lo juro, créemelo, tío. Y me tenía que poner de pie y jugar un poco con el embrague y el acelerador y ponerme de pie para dar doblado el embrague. Y con zapatos de tacón. Sí. Cállate, cállate, tío. Pero ¿por qué no llevas unas zapatillinhas? Y después, vale, dices, quiero salir mona del camión y te pones el tacón, pero ¿por qué tienes que ir conduciendo el camión con zapatos de tacón? Porque me gusta, me gusta, me gusta mucho los tacones. Lo que pasa es que ahora sí que me voy, ahora cada vez, aparte ya no es eso, ahora los años, pues lo del presumir te lo vas pasando un poquito más así a segundo plano. Y ya no es eso, es el hecho de que ahora, claro, ahora todos los sitios tienen que ser bota de seguridad y uniforme. Entonces, claro, tú no vas a andar cada 15 minutos sacando los zapatos, entonces ahora muchas veces, pues en Benavente, que es el primer sitio que descargo, ya me pongo los de seguridad planos, el pantalón verde y ya meto los otros. Antes no, ¿eh? Antes cuando en los mataderos, pues oye, te dejaban entrar con una bata y a lo mejor, ¿sabes? No, me harté de ir con sandalias, tío. Con los dedos que hoy si te ven así, no te dejan entrar nunca más en la vida, con los dedos fuera, ¿cómo vas a hacer? Pero bueno, las cosas, ¿sabes? Como cambió absolutamente todo. Pues la primera vez me metió eso y me mandó ir. Vino él conmigo. Marchamos a las 3 de la mañana y me mandó ir a Lincio. Un 6 de enero, yo saqué el carnet en diciembre, un 6 de enero a recoger cerdos y te lo juro, había una helada, Alex, que aquello no era normal. De estos chirumbeles que caen de los tejados así. Me dijo mi padre, los buenos conductores... Estaláctitas esas. Sí, 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 sí. Mi padre dijo, los buenos conductores se hacen así. Claro, tu padre te puso la peor de las situaciones para empezar. No está mal tirado, porque aparte te pone la peor de las situaciones, pero va él. Claro, sí, 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 para saber lo que tienes que hacer y lo que no. Después me mandó... Después el segundo que tengo muy malos recuerdos fue que me mandó a Coruña, pero ella iba sola. Y después me mandó de Coruña, tuve que venir con pales para Ponferrada. Y era cuando estaban haciendo la A6 nueva, la autopista. Y había una niebla y me perdí. Y después, bueno, aquello sí que... Pasé un poco de miedo, pasé un poco así de... Como quien diciendo, mi madre, ¿cómo voy a salir de aquí? Porque, claro, no ves, no controlas bien, los camiones no son como los de ahora, ahora traen unas luces que flipas y todo. Antes, a poco más, sí había que darle manivela para que las luces alumbraran bien, tío. Pero tú ahí, por lo menos, tenías la posibilidad... Esa es, yo entiendo, la parte buena de lo de trabajar para tu negocio. Que, en ese caso, imagínate que necesitas parar por la niebla. Puedes llamar y contar, mira, esto está impracticable, tengo que parar un rato hasta que, por lo menos, la niebla se disipe un poco. Pero los otros camioneros, porque aparte ahora están controlados, ¿no? Con tecnología, saben perfectamente las empresas que los contratan, las horas que hacen, el trayecto que hacen... Bueno, eso siempre se supo por el disco, ¿no? Porque tú, cuando te subes al camión, tú tienes que... Antes era un disco de papel redondo, como un CD, con el agujero en el medio. Tú abrías lo que es el cuenta kilómetros del camión, que normalmente solía ser en redondo, y metías allí el disco. Y entonces, el disco te iba marcando, tú tenías que poner tu nombre, Sonia Noguerol, pues el DNI, la fecha del día que empiezas, hoy, y desde dónde sales. Pues imagínate, poníamos 11 o no sé qué día... 11 es hoy, ¿no? Sí, yo no sé el día en el que vivo. No cuentes conmigo para esto. Vale, bueno, pues no sé qué... 11 de enero, pues ponías, si salimos de Orense, ¿vale? Y después, pues cuando parabas, pues ponías Ponferrada, y si parabas en el 11, el 11, y si parabas en el 12, el 12, ¿vale? Dependiendo de las horas que fuera. Porque aún por encima tenemos X horas limitadas a conducir al día. Solo puedes conducir 8 al día, y dos días a la semana, 10. Pero es que ahora te tienen localizado en tiempo real. Pero ahora lo que hay... Te ven dónde estás en cada momento. Ahora lo que te iba a decir de aquella será así. Ahora bueno, ahora ya tenemos todo ese modernizador, es como el carnet de identidad. Entonces ahora eso ya lo metes en un coso, y eso ya te va marcando. Eso llega cuando te paran los guardias, cogen el carnet ese, lo meten en la maquinita que tienen ellos, y le pone, pues tiene 5 picadas a 98. Tiene tal, hizo mal este descanso, hizo mal tal. Esas sanciones, como son de transportes, que no son de la DGT, esas son altísimas, esas ya empiezan todas de 1.000 euros para arriba. Pero lo que pasa es que ahora el 90% de los camiones, y sobre todo los de ahora, porque el mío también, el mío ya trae encima del... Arriba, donde llevamos el equipo del free y todo eso, trae una cajita cuadrada que lleva una luz azul, y ellos me dicen en el taller que ellos con eso ya saben... Yo llamo y le digo, mira, que me marca un aviso de tal, y ellos ya saben el problema que tiene el camión, lo que se estropeó, lo que no se estropeó, y después también para tenerte localizada. Y la mayoría de las empresas ya le meten GPS, porque antes mi madre, antes... GPS no, bueno, ¿cómo se dice esto? Que tienen un localizador, porque yo lo veo, yo en la mayoría de los mataderos, sobre todo en uno que trabajo aquí en Rivadavia, en Beade, la oficina tiene una tele de estas grandes, de 50 pulgadas, y es el mapa de España, y entonces tiene 15 camiones, y entonces ya vas viendo el puntito rojo por donde va circulando el camión, y ya le ponen la matrícula debajo, y él sabe en todo momento dónde tiene a sus obreros, el tiempo que paran para comer, el tiempo que... Es que antes también la gente... Igual se pasaba, ¿sabes? Tú te decías... Es que tardó cuatro horas en descargarme, pero a lo mejor estabas durmiendo debajo de un árbol. Entender lo que te quiero decir. Antes, ahora está todo mucho más controlado. Ahora hay mucho estrés. Ahora es... Claro. Ahora es una vida que no... La del camión es dura. Ahora es muy dura. Antes era dura porque los camiones y las carreteras no eran buenas. Bueno, las carreteras tengo que decir que están peor hoy, que hace 25 o 30 años. Yo me acuerdo ir con mi padre y nunca se nos cayó una pieza del camión. Y yo el camión que tengo hoy es nuevo porque tiene un año, pero en el anterior a mí se me descolgó dos veces el equipo del frío, que no salió volando y mató a nadie. Un equipo de frío que es igual pesa mil kilos. Se me descolgó dos veces por el estado en que están las 6 y las 52. De lo mal que están esas dos autovías. Entonces, claro, eso va pasando y va aflojando, va aflojando. Cada poco tienes que ir a la carrocería para que te vuelvan a meterle media vuelta a los tornillos todos. Yo a mi padre, yo nunca recuerdo eso con mi padre. Nunca, nunca, nunca. Pero tú sufres ese control, por lo que te decía de la empresa familiar, de que no hay un jefe. Sí, 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 mi padre ya se jubiló. Yo soy, ahora soy yo la... Eres la jefiña, claro. Por eso te digo que no es... Por ejemplo, en ese caso yo pienso que a lo mejor hay una niebla que el camino es un verdadero riesgo. O nieve, que te paren o lo que sea, claro. Y hay camioneros que tienen que tirar aún así, ¿no? Sí, salvo que te lo prohíban los señores agentes. Porque yo en todos los años que llevo solo me tuve que quedar una vez en Puebla de Sanabria. Pero había una nevada que tuvimos que quedarnos hasta el día siguiente. No dejaban circular. Estaban los guardias allí, no hubo manera de... Entonces, claro, ahí tuvimos que parar todos. Pero bueno, hoy más o menos vas tirando. Aparte, hoy únicamente que tengas un nieve, que te corten. Si no, lo que es por niebla o por tal o por cual, tiras igual. Aparte, yo no es que yo tenga tal, pero a lo mejor, imagínate, yo tengo que estar en... Salgo de Segovia a las 3 de la tarde, pero tengo que estar descargando en MOSS a las 8, entre las 8 y las 9, porque ese cliente tengo que descargarle esas horas. Entonces, claro, ¿qué más da que tú te quieras parar? Pero si te condicionan, ¡ah! Y ahora se sigue muchísimo lo de los horarios. No es como antes. Antes, cuando llegaban, llegaban. Aparte, no había teléfono para localizarte ni nada. Pues mira, si llegabas 10 horas tarde, pues quieres la mercancía. Y le hacía falta, porque claro, no había dónde recurrir, pero hoy cambió tanto, tanto, tanto esto que ya es bonito conducir, pero no es bonito el oficio de camionero. En sí, ¿entiendes? Porque es muchísimo estrés. Y aparte, ahora la mayoría de los sitios donde cargas y descargas, yo creo que todo el mundo que está de encargado en... Ya sea, me da igual que sea en un matadero, que sea en el puerto de Vigo, como que sean los que van a cargar madera, lo que sea. Todo un cargado de algún sitio tenía que ser el primero camionero, porque la mayoría de ellos es muy mala gente, tío. Saben que tienes poco tiempo, saben que a lo mejor vienes con 8 horas de camión encima y dicen, no, pues ahora a él le llevaría un cuarto de hora a descargarte, vale, que son las 8 y tú tienes que salir a las 8 y son las 8 menos 5 y cogen y te dejan ahí. Y a lo mejor, pues, te quedas para el lunes. ¿Y tu familia? ¿Entiendes? Antes esas cosas... Había... Era de otra manera. Ahora es... Ahora, tío, no sé la gente. La gente no tiene... La empatía se murió. Estaba recordando ahora un discurso que da Jimmy Hoffa en la película del Irlandés. Jimmy Hoffa era el presidente del sindicato de camioneros. Y hablaba del poder de los camiones. Y decían... Y ahí el tío lo decía y yo digo, hostia, es verdad. Él decía, imagínate que no hay camiones. No va a llegar nada. O sea, te vas a quedar sin comida. Te vas a quedar sin bebida. Te vas a quedar sin nada. Si quitas los camiones de la ecuación. Dicen, dicen que el director de tra... El director que hay ahora en la DGT quiere hacerlo. Dice que hay que mover todo por trenes. Yo no sé. Pero a mí me parece una cosa imposible. Pero, por ejemplo, de los trenes... A casa... Sí, querer a meterlo en fulgonetas pequeñas. En fulgonetas pequeñas. Pero bueno, a mí eso no me coge en la cabeza. Primero porque los... Hombre, únicamente que las cajas de los camiones los empiecen a poner encima de los trenes como... ¿Sabes? Pero eso no va a tener... Para mí no va a tener... No, porque si los americanos aún no lo hacen que siempre van ocho siglos por delante nuestra pues olvídate. Y aún así hay ciertos productos que tampoco te van a caber en una fulgoneta pequeña. O sea, los camiones van a seguir siendo imprescindibles. Imagínate las aspas estas de los ventiladores. Claro. Van a seguir siendo imprescindibles. Aparte, mira, nosotros... A ver, ¿cuál es el problema? El problema que hay ahora son también los sindicatos. ¿Vale? Entonces, lo primero que... Cuando entra cualquier partido político lo primero que hace es dar dinero a los sindicatos. Entonces, claro, los sindicatos lo que es el transporte de lo que es tal ellos no se rebelan. Las empresas que son grandes o que tienen 300 camiones porque esos están untados como digo yo. Pero, claro, ¿qué voy a hacer yo sola? Si todos nos si fuéramos mucho más unidos como eran de aquellas como lo que te contaba de mi padre hace 20 años atrás. ¿Entiendes? Nosotros podríamos tener lo que quisiésemos. Si quisiésemos el gasoil a 80 céntimos podríamos tenerlo. Y no a 1,31 como eché. Porque la gente es otra cosa que no sabe. La gente no sabe que mi camión ir a Toledo y volver me consume 800 euros de gasoil. Hostia. Claro, que la gente piensa que vas con 100 o 150 euros. No, no. Son 500 caballos. Ya, claro. Y son 26.000 kilos. Entonces, se los pule. Y claro, no tenemos ninguna clase de bonificación. No tenemos nada. Sí que importa que te haga 5 céntimos aparte de lo del precio y Resol te hace 4 y el de la gasolinera te hace 5. Pero nosotros no podemos trabajar con esos precios. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que no entiendo... Eso es una. Después, que los sitios te atienden mal, que no te cargan y descargan y que no cumplen ellos las horas. Pero, sin embargo, si tú no llegas a la hora que te ponen de carga, tienes una sanción y tiene que pagar la empresa X pasta porque supuestamente perdieron. ¿Entiendes? Pero, sin embargo, si ellos no te cumplen contigo, tú no puedes reclamar. Esas cosas todas se podrían cambiar si fuéramos todos unidos y paras una semana y cuando no llegue ni la comida a los supermercados ni los hospitales ni el gasoil, que a mí son las 3 cosas principales porque el resto, ya ves tú, una empresa de madero o de hierro, pues bueno, está una semana sin hacer tablillas o sin tener piezas para un coche y se para la Citroën, pues mira, tal. Pero el supermercado, la alimentación, lo que es hospitales y lo que es las gasolineras, nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos. Podríamos ser los que mandásemos más que el presidente del gobierno o que el rey. Es lo que hacía Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa, que es un personaje real, lo que hacía era extorsionar un poco diciendo, pues os quedáis sin camiones si no nos dais esto. Claro. Y claro, es tal el poder realmente. ¿Qué pasa? Que ahí lo que sí es cierto es que en ese caso los camioneros y en parte gracias al carisma y a la gestión de Jimmy Hoffa eran una piña. Claro. Entonces ahí se plantaban todos, ahí van todos a una, que es lo que dices tú que ya no lo hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay porque esas empresas grandes no, porque mira, ya hay problemas entre nosotros, porque yo lo que no entiendo es eso, como hay gente que puede a lo mejor, pues imagínate, pues un porte de aquí a Madrid, si tú llenas un camión tendrías que cobrar mil euros, pues habrá gente, por poner un ejemplo, pues hay gente que lo va a hacer por 500, ¿entiendes? Entonces, claro, ya hay una competencia entre nosotros mismos, que entonces eso es lo que hace que nada funcione, no hay unión de ningún tipo, ya ni siquiera hay respeto en eso, en los precios, porque si todos trabajásemos y todos cobrásemos mil, pues mira, va este, pues porque me cae más simpático aquel porque tal, o aquel porque es más tal, o aquel porque es más cual, pero no, 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 hay una guerra entre precios y después mucha gente, pues eso, cada día se están yendo impresas al garete, porque claro, están, yo para mí, que trabajan un año a lo loco, hacen dinero, después desaparecen y el resto le da todo igual, que embarguen y que se lleven lo que quieran, en total son llarros, pero ellos se quedan bien cubiertos y el problema está en las empresas que son muy grandes, los que tienen muchísimos camiones que esos hacen y después mucha gente que está empezando a meter gente de fuera a trabajar, entiendes, eso es, claro, tú coges a una persona del esto, que hay muchísimos, aquí ya trabajando en empresas y cobran la mitad de lo que cobra cualquiera, hoy esos tíos igual son capaces de estar trabajando por mil o mil doscientos euros al mes, entiendes, y yo para mí un camionero tiene que ganar en España y durmiendo dos o tres veces a la semana en casa, pues con la vida que tenemos y como jefa que soy, pues tendrías que ganar unos dos mil euros, entiendes, porque tú tienes que pasar muchos días fuera de casa, no estar junto a tu familia, tú sí, y yo te digo que odio a los niños y no soy madre, pero soy demasiado empática, ese es uno de mis problemas más grandes que tengo. En un entorno competitivo, y esto, quien sea oyente fiel del podcast está harto de escucharlo, pero en un entorno competitivo es una debilidad muy importante y el tuyo, por lo que me estás diciendo, a día de hoy lo es. Sí, y entonces, me perdí. Sí, perdona, me estás diciendo que tú odias los niños, que tú no tienes familia. Pero claro, yo veo por mis compañeros, yo sé de alguno que tiene hijos y que tiene tal y eso, y que lo mandan a Sevilla, pues ya tarda tres o cuatro días, ¿entiendes? Y después, lo que te digo yo, te quedas tirado y ese, yo lo sé, porque yo noté mucho, aunque iba con él, noté mucho la ausencia de mi padre, de aquellas, pero bueno, era su negocio, era un tío que era autónomo y era su empresa, ¿vale? A mí me parece que haga lo que quiera, pero no un operario, ¿vale? Ya, ya, ya. Te iba a a preguntar, bueno, te iba, más que a preguntar, te iba a comentar el hecho de que hay muchas profesiones en peligro de extinción y una o unas son aquellas en las que hay un conductor de por medio, porque ahora en Estados Unidos las grandes empresas como Google están probando coches autónomos y parece que todo va hacia un futuro en el que vamos a coexistir con los coches autónomos y seguramente como siempre pasan las empresas todo lo que sea ahorrar y y y y y arrimar el asco a su sardina pues van a tirar por ahí entonces todo eso ¿cómo lo ves? ¿o cómo lo ven los camioneros? Yo, a ver. Es un tema que tratáis ¿alguna vez habéis hablado de eso? Hombre, cada vez ya ves que cada vez van las cosas porque si ahora tú te fijas yo no sé si te tendrá coincidido a ti algún ¿cómo se llaman estos camiones que hay ahora? Que juntan dos trailers ¿sabes? Lo que te quiero decir Si esperas que yo te lo diga No, a ver, pero te tendrá pasado que los tienes adelantados Sí, a lo mejor esos que hay ahora bueno, pues sé cómo se dice pero me quedé en blanco Bueno, pasa nada si luego se te te viene a la cabeza lo decimos yo no tengo ni idea Eso, pues imagínate ya hacen imagínate esos tendrían que ir dos camiones tendrían que ir dos cabezas y tendrían que ir dos choferes Ahí el tío ya está ahorrando no el gasoil porque el gasoil le va a consumir no tanto como si fueran dos camiones pero le va a consumir más que si fuera uno porque claro está tirando de dos cabarras de doce metros y medio cada uno Entonces ahí ya está pero está ahorrando personal ¿entiendes? Entonces ya ves que eso ya llegó a eso que eso no a mí hombre sí que lo que esté ahí sí pero no me parece de lo más de lo más de lo más justo ¿entiendes? porque es que es lo que estamos diciendo cada vez somos más población y cada vez hay menos puestos de trabajo y de la manera que lo están haciendo entonces no sé pero es lo que dices tú y llegará y a lo mejor dentro de 50 años ya va todo en naves y vamos todos conduciendo una nave y ya llevamos las cosas yo que sé yo que sé pero sí que puede ser que los camiones autónomos y todo eso a la final sí porque claro evitarán también eso irá le pondrán el punto donde tiene que ir tirará eso habrá mucho menos problemas para que tengan un accidente para que tengan tal porque eso claro irá a una velocidad no se distraerá con nada no le pegará al sueño no tal entonces claro verán que para eso es mucho mejor pero claro ¿qué vamos a hacer todos? vamos a ser todos abogados funcionarios es que es eso es que todos esos oficios enterradores y tal porque lo de la comida va a pasar enterradores también espérate espérate que en el futuro no haya ya una máquina que se encargue de sí pero habrá que meternos dentro de la maquinilla o que o que sea en el horno también es cierto y tendrá que venir a prepararte y a taparte los ojos y echarte el lotite y esas cosillas ¿no? sí tan atopráctico ¿no? el que maquilla los sí hay cosas que no desaparecerán pero es como lo de la alimentación ya no quedan profesionales carniceros ¿entiendes? tú para encontrar hoy un carnicero bueno no y yo te digo es más y es un tema que sí que hablamos ayer a la vuelta de 15 años yo creo y a mí eso me parecería muy bien la carne ya va a ir toda envasada al vacío y preparada para ponerlo en estantes y que la gente lo coja ¿vale? y serán máquinas que lo hagan porque ya las hay o ya hay máquinas que filetean que hacen todo porque tú vas al libre servicio de los supermercados y ya puedes coger todo lo que lo que tú quieras ya tienes filetes tienes chuletas tienes de todo entonces eso claro que sí ¿por qué? te quitas carniceros primero porque no son buenos porque no hay profesionales porque la por un montón de cosas y te ahorras un montón de dinero y al final es lo que te digo yo si empezamos así al final ¿qué puestos van a quedar? serán todos funcionarios lo que venga detrás serán todos funcionarios y con carrera digo yo un ejemplo de esto es lo que ha pasado con los peajes ¿no? que antes en los peajes había cinco personas que te cobraban y tal y ahora hay una persona y el resto son máquinas sí, 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 sí lo mismo tal cual lo que pasa es que bueno creo que no es tan vocacional como puede ser por ejemplo en tu caso es una vocación lo del camión sí lo del camión sí pero igual que el que hay mucha gente joder igual que el que es carnicero igual bueno le iba a decir la peluquera no la peluquera bueno igual inventan una máquina también que nos metemos allí dentro un casco y ya sales no lo sé ya sales peinadiño hombre no sé no lo sé pero bueno ya ves que las máquinas nos están nos están pisando ya ya no hombre el tema del peluquero no he sabido de ningún experimento de que estén probando ya unas máquinas que te cortan el pelo no sé qué pero lo de los coches sí que sí que parece que es irremediable que llegue un momento en el que eso en el que eso pase y lo de la carne y lo de la alimentación también porque ya ves hace años y aquí en Galicia aún no se ve mucho en Galicia aún sigue siendo bastante reacia la gente a coger la carne enbandejada lo que yo lo veo porque lo que aquí el libre servicio en los supermercados porque yo le sirvo carne a a supermercados y no es no es como por ahí pero por ahí fuera ya no te esperan la cola en la en la carnicería y el embutido cada vez también va más vas al super ves allí los ronchados y te coges los paquetes te los traes que aún por encima te cuadran bien en la nevera está todo muy bien colocadito sin embargo si la charcutera te lo pone en el papel se te seca más aún tienes que esperar la cola y aquí sí pero por ahí adelante no bueno y dentro de nada también acabaremos comiendo unas pastillillas y ya ni cocido ni ay dios mío con lo que me gusta a mí comer eso no puede ser sí 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 yo de hecho venía para aquí escuchando una entrevista en la que se hablaba del tema y decían que seguramente ya no se coma carne en el futuro o sea que sea una carne hecha en laboratorio porque va a ser más ecológica más bueno pues 20 cosas y una de las cosas que decía es que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar más que en los 2020 anteriores después de Cristo pero los 2020 anteriores sí va a ser verdad en lo que va de ahora a 2040 vamos a vamos y todo parece indicar eso sí 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 de hecho estamos cada vez más cerca de curar todas las enfermedades que ahora se temen y es que es eso hay como una parte de en el en la que es muy esperanzador lo que pueda pasar pero hay otra que da miedo que da miedo de pues eso como hemos hablado de oficios que se van a extinguir algunos en los que media la vocación que eso es lo más terrible de todo y no se debería y sobre todo en lo de la alimentación y todo eso no se debería perder todas estas cosas y comer lo más natural posible porque yo yo sigo diciendo que somos lo que comemos no porque yo venda carne ni porque pero lo tengo súper como se dice lo sé casi a ciencia cierta lo tienes súper interiorizado sí eso mismo a mí yo creo que tú si te cuidas y muchas cosas y muchas enfermedades de las que hay hoy es por la mala alimentación de la gente muchísimas muchísimas y sobre todo con las que son de yo pero es un tema delicado porque nunca vivió más el ser humano es delicado cuando la gente dice no es que las enfermedades que ahora son por la comida y no sé qué pero es que nunca vivió tanto el ser humano la esperanza de vida nunca fue tan alta sí pero yo creo que es por otras cosas pero no por la alimentación pero por eso mismo y yo digo que si tuvieras una alimentación igual llegábamos a los 120 una buena alimentación ¿entiendes? porque es todo yo tuve una madre la madre de una amiga mía casi se muere y fue por un tomate mal lavado porque traía un mogollón de pesticidas sí estuvo ingresada no sé si 8 o 10 días pero estuvo estuvo dos en la UCI que pensaron que no la salvaban y fue de un tomate mal lavado los pesticidas que traía bueno ahora quien nos esté escuchando vamos van a lavarlos en agua hirviendo el tomate yo tengo yo tengo una a ver yo soy muy mani yo también soy un poco rarilla y un poco maniática pero yo tengo una esponja de lavar los platos solo para solo para las verduras hombre después de lo que le pasó a la madre de tu amiga eso porque yo el calabacín cuando haces una crema de calabacín yo lo echo con la cáscara porque yo ese calabacín lo rasco bien con la esponja ¿entiendes? lo que te quiero decir aunque sea del de mi abuela pero es que es todo son los abonos todo las tierras como están todo todo está medio envenenado yo lo veo por mi abuela tío lo que sabe la lechuga de mi abuela de allí porque mi madre es de la zona de Quiroga no sé si conoces ahí bueno pues nosotros en el pueblo donde el pueblo de ella es el primero que hay en una montaña y entonces claro nosotros tenemos todo el agua de ahí y tú tienes que ver como lo que saben esas lechugas lo que sabe ese tomate lo que sabe no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con lo que compras en el supermercado no y ya no en el supermercado aunque sea en las fincas de aquí de la ciudad no sabe igual lo que tiene mi abuela con lo que hay ahí ¿entiendes? se nos ha quedado por comentar realmente lo duro del oficio en sí del camionero porque hemos hablado de de la dureza de la carga y la descarga pero el conductor el ser chofer ¿se puede decir? sí, chofer tiene también una parte importante que es difícil de sobrellevar claro sobre todo hoy porque a ver mira sobre todo lo que es las ciudades grandes porque a mí en Madrid ya por dos ocasiones pues con nosotros dentro nos nos abrieron atrás ¿vale? una de las veces no nos enteramos y era justo dentro del Merca Madrid que es lo que más raro me parece porque allí casi como quien dice dicen que tienen cámaras dicen que tal estábamos vacíos pero la mañana cuando nos despertamos teníamos las puertas de atrás abiertas pero otra vez junto al aeropuerto en la parte de atrás teníamos que descargarle en Madrid también sí, sí dormíamos justo donde está el aeropuerto de Madrid hay un hotel muy grande que se llama Auditorio enorme pues justo por la parte de atrás hay unas naves con cámaras frigoríficas para descargar y teníamos que descargar allí y era una calle de estas así muertas con coches solo en un sentido y yo tengo un sueño muy ligero bueno ya viste que te dije que tengo para lo de dormir soy muy rara y entonces yo sentí que pasó una furgoneta estábamos durmiendo y esto de que sientes una coche que pasa pero allí a lo lejos de esto que estás durmiendo pero que no te tal entonces sentí que te iba para allá pero claro la calle era sin salida y yo dije esto de que estás durmiendo y que dices pero va a tener que dar la vuelta y cuando dio la vuelta yo ya noté que al llegar a la altura del camión aminoró mucho el paso entonces nosotros estábamos yo estaba aparcada de manera que solo tenía que a la mañana abrir las puertas que abrieran las los portalones de las cámaras y ya meterme así yo ya estaba metida dejé poco espacio entre lo que es las puertas del tío y lo que es la trasera del camión pero ellos venían en una furgoneta pasaron y debieron poner la furgoneta a la altura del culo del camión aquel día sí que estábamos cargados y yo llevaba unos ¿cómo se dice? unos candados del grosor de un dedo de un dedo de un hombre no del mío que no era un hermarfino de un grosor vuestro bueno por los tíos traían cortafríos de esas y rebarbadoras de esas que nos enchufan de las que se cargan cortaron los cosos pero ¿qué pasó? que ellos al querer abrir las puertas le dieron para abrir a las dos y los camiones isotérmicos tenemos las gomas para que no se escape el frío y entonces hicieron vacío y cuando quisieron abrir empezaron a mover así el camión entonces yo ya me di cuenta que estaban en el camión atrás y ya cogí me eché de la cama y encendí rápido el camión pero ¿qué pasa? que los camiones tienen que llenar el calderín los calderines de aire si no no tienes o sea no pueden arrancar inmediatamente no claro tienes que esperar 10-15 minutos que se te llenen los calderines para poder tener marcha para poder tener freno para poder tener todo porque mi intención era dije yo porque yo a ver yo me ves así pero yo en el momento tengo muchísima sangrifía soy muy valiente aunque después me quede chapol buillor y todo lo que tú quieras pero en un principio mi intención era encender marcha atrás y aplastar la furgoneta y a los que estuvieran allí contra el muro porque yo dije nada de alguna manera tengo que hacer porque me van a llevar todo lo que tengo y aparte oye la ternera y el cordero cifran mucho son cosas de valor y nada entonces los tíos cuando sintieron ya arrancar ya debían tener por eso te digo que tenían la furgoneta culada ya contra el camión porque ya se debieron meter dentro de la furgoneta y se fueron y ya nos bajamos y claro ya para cerrarlas tal los candados cortados aparte eran de estos candados que no son candados normales de estos que son cuadrados que son como los que le pones a las motos cuando los de los buenos pues se lo cortaron y se lo llevaron todo entonces claro pero se llevaron no se llegaron a llevar nada no 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 porque yo ya me puse yo ya me puse allí en el volante y ellos dijeron yo sabe lo que haces ellos que saben si yo tengo aire o no en los calderines y el tiempo que he parado y si los voy a aplastar y nada y después yo le dije a mi padre yo para la semana vuelvo para allí yo llevo tus coperas porque mi padre es cazador yo me siento en una silla atrás y te lo juro avisamos al de la al de la al de la nave que a mí cuando vengan a descargar que me avisen porque yo al primero que abro la puerta yo le zusco yo le a mí me daba igual yo te lo digo de verdad yo en aquel momento claro dices tú jolines tío cómo son capaces de venir a a hacer esto sabiendo que hay gente dentro porque más o menos tú cuando ves un camión con las cortinas pasadas y todo eso sabes que hay alguien dentro claro y una cosa es un camión que tienes pero un camión es un una cosa es un camión normal que lo ves aparcado en un sitio y otra cosa es que ya lo ves aculado contra un sitio en el que hay que descargar un almacén de carne tú supones que ese camión ellos suponen que está cargado pero también tienes que suponer y sobre todo que de aquellas que teníamos la matrícula dorense porque a mí hoy no sabes más o menos con que no te ponga de dónde el nombre del taller tú no sabes hoy de dónde viene un coche pero de aquellas sí que ponía OR 1177J que era aquel camión entonces desde esas mi padre siempre bueno aparte de que nosotros al llevar carne y tanta carga y descarga yo siempre intento si podemos pues privarme de otras cosas pero intentar dormir las máximas noches posibles en hoteles tanto mi el chico que viene conmigo como yo que yo podía decirle que mira hoy el camión que tengo es nuevo hoy está mejor en mi cabina casi que muchos hoteles porque tienes calefacción que la pones automática se pones a 25 grados como la de casa y se te enciende y se te apaga ya sola tengo una le llamamos una seta un coso como si fuera de aire acondicionado para el verano son literas un espacio enorme hoy andas de pie todo tienes todo tu nevera con frío lo tienes todo pero a ver lo que pasa que las zonas de las gasolineras lo que son las duchas y todo eso no están muy bien acondicionadas y menos cuando eres mujer sigue estando lo de camionera un poco fuera de sabes cuando llegas y le dices en una gasolinera me voy a dejar las llaves para ir a ducharme te dicen pero tienes que ducharte en la que también usan los tíos muchas veces ¿te entiendes lo que te quiero decir? a lo mejor son comunitarias pero joder yo no tengo que estarme duchando allí y que vengan otros tíos que no me importa que me da igual ya ves tú pero no es igual tú que sabes si estás con un psicópata entonces claro te da igual estar duchándote allí con tíos no pero a ver ya normalmente te sueles duchar con bikini o lo que sea y suelen ser duchas como las de los vestuarios a ver que tú te metes dentro de tu ducha no es a granel como en el colegio las monjas ¿entiendes? vale entonces pero claro eso sigue y nosotros entre eso y entre que nosotros cargamos peso y yo también yo quiero cuidar de la gente que llevo conmigo entonces un chico mi empleado si estuvo descargando 2000 o 2500 kilos en el hombro durante lo que es el lunes entero pues a la noche pues quedo hermano una cama mullidita cómoda para que el día siguiente que cene bien que se duche calentito y para que el día siguiente pueda trabajar bien y tú me hablabas también de la dureza de las tú decías de dentro de lo que cabe en mi caso es más llevadero porque haces trayectos relativamente cortos si yo solo tengo nacional pero tú imagínate yo tengo una amiga Katy que la voy a nombrar que es de la zona del barco y esa chica anda con pizarra pues esa chica menos España hace de todo vale y siempre va para afuera Bélgica Holanda toda esa zona entonces claro esa chica si se marcha un lunes vuelve un sábado y si se marcha un domingo vuelve un viernes ya y echa toda la semana afuera bueno no tiene familia tampoco vale es también de mi edad y tampoco yo no creo que Katy ya quiera ser madre pienso yo que a lo mejor oye pero tú imagínate esa gente ¿entiendes? con lo que hubo de los los problemas que hubo el otro día en Cataluña ¿entiendes? el otro día ella debió estar unos 12-15 días sin poder venirse a Galicia con el camión cargado para ir para allí y ella llevaba ella llevaba como se dice pizarras que no se pudren pero la gente que llevaba perecederos como yo ¿entiendes? o que latios o verduras o lo que sea esa gente y claro eso yo soy camionera yo siempre digo cuando hablo ella siempre me ha hecho un montón de flores y yo siempre le digo yo soy una camionerucha a comparación tuya porque para mí el camionero de verdad es lo que es ella ¿entiendes? que te tienes que llevar tu olla te tienes que hacer de comer esto lo mío ¿qué es? te vas a Madrid un lunes descargas por Madrid descargas en Toledo duermes el martes vuelves a arrancar vuelves a cargar vuelves para aquí sí pero paras en cualquier sitio se te estropea cualquier cosa y el idioma para empezar ya es el mismo ¿entiendes? lo mío es pan chupado como podríamos decir el que realmente es de verdad y tiene valor para mí son los que van hacia afuera y me decías claro está el componente también de echar de menos lo que tienes aquí ¿no? de la morriña cada vez que tienes que hacer esos viajes y dejas a la familia aquí claro eso yo me imagino que es de lo que más y no puedes yo sé que esta chica pues por ponerte un ejemplo pues sé que su algún familia subió tuvo problemas de salud y y tenía que hacerse su viaje igual tú sabes lo que es a lo mejor saber que tienes una parte importante sea padre madre ingresados y que al final lo acabo perdiendo y y saber que tienes que estar allí a a dos mil o dos mil quinientos kilómetros y con un bicho de esos que no pasa de noventa que aunque te digan empeoró veinte o dejas el camión allí o tienes que venir tus treinta horas al volante y hacerlo en tres días porque no puedes conducir más de tal eso es muy duro y ella va sola ella sí ella sí y además eso ella va sola la soledad tío y más por ejemplo en el en el supuesto del que tú hablas en el caso del que tú hablas saber que tienes a alguien mal y estar qué sé yo cuántos son esos viajes un día y medio conduciendo o dos sí bueno claro ella echa después coge el barco coge el ferry mete el camión a lo mejor va para tal descarga allí en en Inglaterra y vuelve a cargar y como me decía ella el otro día me decía porque le dije yo Jolines es que me decía ella a mí me pasa lo mismo dice yo ahora compré un montón de cosas de seguridad porque aún el otro día me tocó ir cargar un camión de patatas y me dice tío y me acabé a las siete de la tarde y no me cargaban hasta el día siguiente a las once pero es que era en un campo en el medio de Gran Bretaña allí sola ella en su camión sin nada por alrededor sin nada pero ni un bar ni una cafetería y el problema es ese que tú no puedes mover el camión tú tienes que hacer tus horas de descanso es decir aunque te quieras arrimar a cualquier lado no puedes o si te encuentras mal cómo vas a un hospital dónde metes tú tu camión ya claro aquí en Madrid oye ya montas y dejo el camión en un área o una ambulancia y que me lleven pero eso cuidado eh esa gente sí que habría que valorarla mucho más que lo que estamos aquí nosotros lo nuestro es fácil muy fácil y tú has hablado con ella de la soledad de cómo lleva ella la soledad porque es lo que tú me decías tú tienes tú vas haces trayectos cortos y llevas a un compañero sí pero ella esos trayectos y completamente sola o sea más allá de lo agotador que es todo que es evidente el desgaste físico que debe de suponer yo pienso más en el mental en la soledad hay gente para la que es insoportable pasar qué sé yo una hora solo consigo mismo porque claro es un momento en el que la cabeza vuela y ve tú a saber dónde para la cabeza y una persona que tiene que estar eso en cualquier cualquier situación como esta de la que tú me hablabas durante dos días completamente sola conduciendo eso eso tiene que ser gente que ya le gusta eso ¿entiendes? ya yo no porque a ver yo soy una persona que ya te digo yo aunque sea en cualquier sitio mira yo llevaba ahora porque nos aumentaron mucho el trabajo madrid y yo siempre comía en un restaurante en Arevalo en uno que hay allí en el en el del Valcárcel si algún día vas allí párate en ese de Arevalo y comete lo que tenga de cuchara o las habas o las lentejas vengo de parte de Sonia si la gallega le dice si 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 la del camión pero es la vega de Valcárcel si lo he parado allí muchas veces antes justo justo el que hay en la entrada de Arevalo es un hotel si es hotel y es todo que tiene gasolinera y tiene todo pues ahora llevaba casi un año sin pararme porque no soy mental y el otro día lo que te comenté antes que quedé con un amigo que llevábamos seis meses planeándolo y el otro día como me coincidió bien le dije vamos a comer aquí bueno pues me paré bueno el señor ya se puso todo contento porque me había llamado por teléfono un día porque yo muchas veces lo llamaba y le decía oye César que llego muy justo si no tenéis sitio en el comedor como aunque sea en la cafetería pero tengo que marcharme ya entonces bueno siempre me atendieron pues imagínate después de un año sin ir cuando me senté esta semana bueno aparte de que me invitó a las consumiciones de la entrada y todo eso me senté en la mesa y le digo quiero lentejas y después de un año me dice la camarera y yo ya me olvidaba de decírselo y le digo quiero lentejas mi compañera pidió lentejas y en eso le voy a decir oye yo y me dice la tía las tuyas sin carne mira como se acordaba después de un año sabes lo que te quiero decir yo soy una persona que soy al revés yo me puedes dejar a mí me sueltas ahora en cualquier sitio y yo dentro de 5 minutos yo ya tengo yo ya me relacioné con un montón de gente y ya estoy hablando con todo el mundo sabes lo que te quiero decir sin embargo esta otra gente no yo esta chica yo ya lo veo es una chica bastante reservada eso si si mucho mucho entonces claro cada uno ya tiene que ir a lo mejor ella prefiere la soledad claro yo si tengo que ir a hacer la ruta de ella no se como haría no se como haría o llevaría siempre a alguien conmigo o llevaría un megáfono para poder ir hablando con o llevaría manos libres todo el tiempo y yo necesito estar y mi compañero no tío mi compañero es calladísimo tío yo tengo hecho viajes a Madrid hablo yo sola me contesto lloro río discuto y el tío no me da ni pío tío ostras ese es otro que valía para ir ese lo podemos mandar si quieres a la India ese da igual vale él se pone en modo avión yo ya le digo tío qué capacidad tienes tío y son felices así y yo sin embargo es al revés yo siempre tengo que buscar pero eso mi padre mi padre es igual nosotros nos puedes dejar sois buenas relaciones públicas sí y mi padre es un hombre que te puedo asegurar que hoy se podría recorrer Europa entera y no se gastaría ni un duro ni en un restaurante ni en un hotel con la mano de gente conocida y amigos que tienen joder y con la y yo que sé cuando él estuvieron cuando estuvieron en Suiza la gente ya nunca iba a una inmobiliaria ni a un sitio a buscar trabajo iban junto al gallego al de Celanova ¿sabes? mi padre le buscaba casa y le buscaba trabajo a todo Dios que fuese entonces claro tienen un abanico de amistad es increíble es increíble es increíble ahora llevaba unos 15 años sin venir conmigo a Segovia y este año en uno de los viajes que tuve que hacer de Corderos había que cargar no había había que cargar bastantes pero después al llegar aquí había que ir a Portugal entonces íbamos el chico y yo nos acababa no teníamos disponibilidad en el teléfono en el tacógrafo para poder llegar a Portugal se nos acababan las horas entonces le dije voy yo sola cargo y al llegar a Orense te dejo el camión y marchas tú para Portugal con el camión y me dijo vale entonces dije a mi padre ¿quieres venir conmigo? y me dijo pues venga voy y te lo digo de verdad tío solo ver en cómo lo recibían tío esa forma ese cariño esos abrazos Dios es que es es impresionante entonces claro dices Jolines eso queda porque te lo ganaste a pulso porque claro no a todo el mundo le hacen lo mismo ¿sabes? y qué vas escuchando en el camión te pones música todo el tiempo alternas la radio y música solo radio la radio la radio a ver aquí hay un problema que de aquí saliendo de Berín a cerca de Benavente con que no sea radio María está jodido que es así que yo no lo entiendo como coge entonces sí escucho un poco la radio escucho a lo mejor rock FM de esas así después a lo mejor de Madrid mi abanico menos el rock este el heavy este menos eso el resto me vale casi todo ¿vale? vale soy una persona que me da igual depende de lo que esté haciendo soy capaz hasta que veo que es música que no tiene lógica ninguna pero si tengo que escuchar reggaetón hasta lo escucho es que depende de lo que tengas me da lo mismo ¿qué pasa? que mi padre claro yo el abanico lo tengo muy grande porque mi padre Rancheras Manolo Escobar tal y cual y tú de vez en cuando aún se las meto tú coges mi teléfono y puedes encontrar de todo también te encuentras a Queen como te encuentras a Rocío Durcal como te encuentras a Camela como te encuentras a Los Chichos como te encuentras a Junco como te encuentras a Bonnie En como te encuentras a Ava es que da lo mismo tengo buen mezcladillo sí, sí tengo de todo en ese sentido tengo de todo y tu amiga la que hace viajes internacionales habéis hablado de eso de que va escuchando ella esto me interesa por la deformación profesional ella es mucho de rock ella es al revés ella es mucho de rock ya su siempre viste sus camisetas con la lengua del de Rolling Stone sí con el ACDC tenéis que empezar a meteros en el mundo del podcast joder ir escuchando podcast que además hay podcast para todo lo que os interese cualquier cosa que os interese hay un podcast sobre eso casi seguro por raro que sea imagínate qué sé yo las motos lo que me vuelven loca son las motos y el mundo motero seguro que hay algún podcast sobre el mundo motero sí lo que se escucha mucho lo que escuchamos mucho monólogos cosas eso sí tú tienes escuchado que yo no sé cómo nos lo traen a Galicia tío tienes que entrevistarlo a quién al chico de al de al asturiano al asturiano al no los otros son de Valladolid el que me dices tú el vaquero y el no tú dices esos yo te digo yo no te he dicho ninguno bueno pero ahí en Valladolid hay una cantera muy buena no lo sé pero pero el el asturiano no caigo ahora por favor yo solo hablé con Pepe Colubi que es asturiano pero no es monólogista yo solo os pido que todo el mundo yo no sé quién es este muchacho Joaquín Pajarón por favor no tengo ni idea de quién es este muchacho por favor solo te pido que hoy cuando si tienes o mañana sí que busques a este tío y que lo escuches yo quiero que lo traigan aquí a Galicia vale es buenísimo es de lo mejor que te vas a te lo juro te vas a partir vale yo te lo juro yo estuve es que yo empecé hace poco yo empecé porque fue a ti no te llegó el vídeo este estas navidades del tío que dice lo de la bandeja de las de los polvorones y de no por Dios pues escúchalo vale y que lo busque la gente porque de verdad menuda terapia es este muchacho el de los polvorones y todo eso vale sí hubo un vídeo que estuvo circulando todas las navidades por culpa de eso de la típica bandeja que sacan nuestras madres de las peladillas de ligos y de todo eso y eso quién se lo come nadie y siempre está ahí dando pero lo tenéis que escuchar aparte con ese acento asturiano que tiene y ahora está empezando a hacer unos cuantos bolos y aparte el tío yo para mí que se quiere expandir entonces claro seguro ahora va a hacer uno en Madrid estuvo en Bilbao estuvo en Gijón estuvo por ahí pero ahora ya lo llamaron para Madrid yo decía yo pues aquí a Galicia lo tienen que traer porque te lo digo de verdad es que es mira que a mí me gusta mucho el vaquero y me gusta el Leo Harley y me gusta el ¿cómo se llama? el que hacen Rock FM que ahora no me sale Alex Clavero eso el Clavero yo cuando vinieron aquí a Orensa aún no hace mucho y fui a verlos aquí al teatro principal pero este tío es buenísimo pero buenísimo joder fíjate lo que tú digas está lleno hay muchísimos cómicos en mi podcast muchísimos justo los que has mencionado no está ninguno no está ninguno estarán seguro pero no está ninguno está Berto Romero Dani Rovira Arturo González Campos Juan Carlos Ortega bueno Juan Carlos Ortega no es monologuista pero y el Roberto este del gallego este Robert Bodegas este es muy bueno Robert Bodegas está Robert Bodegas sí está sí oye te he buscado en Google y estás en una lista de las siete camioneras más bellas del mundo ¿cuál es? lo sabes esto no te lo estoy descubriendo yo la existencia de esa lista vi esa lista pero bueno yo me imagino que habrá de todo un poco a lo mejor se pusieron a mirar es que no sé yo eso me siento un poco no sé me da vergüenza lo primero que pensaba también es quien haya elaborado esta lista ¿cómo ha tenido acceso a las camioneras del mundo para decir pues por un lado sí porque aparte de las otras son todas de fuera Caterina no sé qué por otro Sonia Noguerol por otro no sé qué o sea qué base de datos de camioneras tenía esa persona sí hoy más o menos con las redes sociales pues yo me imagino que una persona que se dedique y que estés metido en un poco de grupo de esos de camioneros o cualquier cosa ya te salta bueno y cuando te enteras cuando lo descubres ¿cómo lo descubres? ¿te lo dice alguien? sí ese enlace me lo mandaron me dijeron mira mira dónde sales no sé qué yo bueno yo tampoco no me gusta a ver sí soy muy coqueta ¿sabes? soy muy presumida y aparte ya no es yo qué sé a lo mejor es por mi forma de ser mi forma de vestir siempre fui una chica que me gustó siempre vestir pues ir siempre muy a la moda y yo qué sé y lo que más siempre llamó en el camión yo creo que fue lo de los tacones los tacones fue lo que más puertas me abrió en la tele en todos los lados tío no sé lo de la camionera que conduce con tacones eso sí entonces yo qué sé pues de aquellas como yo también cuando salió ese ese enlace era de era de las camioneras que más estaba en la palestra aquí en España claro entonces claro ¿qué pasaron? cogieron esa pero si se ponen a mirar hoy hay muchas hombre hoy hay hoy en España somos muchas ya pero muchas y más en autobús en autobús hay muchísima mujer pero muchísima pero en el camión y aparte ahora ya vienen un mogollón de ellas jovencitas hay muchas chicas muy jóvenes que curioso sí o sea ahora como que hay más interés entre las mujeres y a mí me dijeron que había un señor no sé si es en Castellón Valencia por la zona esa del Levante no sé justo dónde es que se dedica a la fruta y me dijeron que solo tiene mujeres y que solo quiere mujeres en su empresa porque le son más limpias más disciplinadas más disciplinadas más ordenadas y que ninguna le da problemas con la bebida te lo juro a que ninguna le da problemas con la bebida porque los camioneros que pasan que pimplan mucho no a ver hoy no hoy no hombre de la época de mi padre pero es que de aquellas de aquellas podías dar 0,60 no se me ocurre mucha gente que deba estar más alejado del alcohol que un camionero joder pero es que date cuenta que cuando mi padre era camionero podías dar 0,60 y hoy con 0,60 es un delito pero es que 0,60 es una areiña ya no 0,60 no estás tampoco para mucha no yo por lo menos no estás para ir para cama ya yo no bebo nada entonces que pasa yo aunque y lo tengo yo me tomo ahora yo me tomo ahora una 1906 y te puedo decir que no doy positivo pero te digo que no valgo para llevar el camión por eso que lo del alcohol también y lo del porque no estoy acostumbrada mi cuerpo no está entonces tengo un mareo encima que Dios sabe como ver en la carretera y seguro que me hacen soplar y no voy a dar ¿entiendes? lo que pasa que antes sí que se bebía antes comían yo me acuerdo cuando iba con mi padre y todo Dios comía con vino con la cerveza y el vino y se tomaban su copa después con el café aquellas de coñac había aquellas copillas pequeñas redondillas ¿te acuerdas? sí, sí, sí así pequerrechas eso hoy no hoy no y ya te veo y mira si no y aparte ya casi ni Coca-Cola casi todos sabes que son camioneros porque tienen la botella del litro y medio de agua y marchan con ella debajo del brazo cuando acabas pero lo de ese señor sí bueno yo te estoy hablando de hace ya no sé a ver a mí me lo comentaron pero no sé si es verdad o no pero bueno que las mujeres somos más disciplinadas somos más pues sí en eso casi que sí eso es una ventaja que tenemos sobre vosotros como vosotros tenéis otras digo yo ¿y qué te pareció verte en ese artículo? bien bien te hizo gracia sí, sí, sí me pareció muy bueno entretenido hombre yo vi que aparte si te das cuenta un par de ellas que salen ahí también hacen otros programas en la tele ah, vale la hay una rubia que no me acuerdo finita ella que hacía un programa que andaba así por sitios de nieve y todo y lisa o isa no lo sé pero no eran españolas no, en UMAX en cadenas de estas así raras entonces yo creo que más o menos ese artículo lo sacaron de gente casi a lo mejor en su país pues llamó la atención por cualquier cosa y estaba en la palestra y yo creo que nos escogieron así hombre, a ver pero algo verían no van a decir pues esta que hace un programa de televisión y ya está es decir por lo menos unos como te diría yo unos estándares estéticos para decir vale, pues la vamos a incluir como una de las más bellas del mundo hombre, bueno pues eso es bonito sí, sí yo para mí sí porque tú en aquel momento estabas haciendo Sobre Rodas se llama el programa que hice lo primero que hiciste en la tele fue este programa sí, Sobre Rodas ajá a mí me vinieron a entrevistar por ser camionera sí vale el primer el primer Sobre Rodas hubo tres temporadas vale y la primera era así como como el callejeros viajeros que te preguntaban pero el presentador no salía no daba la cara ¿sabes? entonces a mí me entrevistaron como camionera y jugaban conmigo y con un tío de una furgoneta de reparto también entonces echaban un minuto de uno un minuto de otro un minuto de uno y esto fue en el año no sé cuando se abrió esa cadena no me acuerdo ahora mismo no sé si fue en el 2007 o en el 2010 no me acuerdo yo la cerré ah porque hice un programa con el que que se llamaba Galicia is Different que fue creo que el último programa que se hizo en V Televisión sí pues yo fui la primera de las primeras yo fui las primeras en abrir entonces cuando hice eso eso pues yo que sé se estrenó en mayo que fue cuando se abrió la cadena se abrieron en un mayo no me acuerdo si el 2010 o 2007 no me acuerdo y allá por noviembre me llaman por teléfono y me dicen oye mira podrías hacer algo más para la tele y dije yo sí, sí yo tengo disponibilidad tengo sí bueno noviembre vale diciembre me llaman otra vez ¿te sigues teniendo disponibilidad? sí finales de diciembre ¿sigues teniendo? sí enero mira somos de la productora sigues teniendo disponibilidad y yo pero por Dios sí a ver si me queréis algo venir pero y me decís lo que es y me dijeron no ven tu amigo que queremos hablar contigo entonces pues allí fui a la a la productora esa y llegué allí y le dije decidme porque yo yo siempre pensé que ellos querían hacer un viaje conmigo completo ¿sabes? venirse dos o tres días conmigo hasta Madrid hacer el reparto de la carne yo siempre pensé eso porque nadie me decía nada claro y llegué allí y me dicen mira queremos hacer otra temporada del Sobre Rodas y estamos buscando una presentadora y le dije pues me parece muy bien pero hay gente muy preparada y como voy a ser yo que soy la única mujer que piselaron el programa porque dijo un taco y hicieron pii y dije ya como me viene a buscar a mí tío con lo bruta que soy y yo le dije a ellos mirad a ver llevo toda la vida con carne toda la vida en mataderos toda la vida con cerdos corderos castrones vacas no soy nada fina soy vastísima pero eres muy natural tal y me dijeron pero vale pero mira te vamos a decir la verdad nosotros nos dijeron en V Televisión que nos compran otra temporada de de Sobre Rodas si lo haces tú si hay una presentadora y entonces yo le dije le dije le dije pues llamar a una gente hay gente que estudió para eso y lo que es lo normal lo que tenéis que hacer y me dicen no pero nos dijeron en V Televisión que tienes que ser tú si no no nos compran la temporada ostras dije yo bueno pues dije yo mira yo os grabo uno si queréis vale pero si no valgo por favor decírmelo tío porque a ver yo tengo negocios de cara al público y tampoco quiero ser el hazme reído de nadie que yo no tengo vergüenza pero aunque soy muy tímida pero no tengo vergüenza no sé cómo explicártelo pero soy muy tímida aquí es donde me ves y entonces me dijeron bueno pues venga grabamos uno si tú quieres y le dije yo vale y la primera vez me tocó ir a la pastoriza en Lugo sí y me tocó el Vallejo el corredor de rallies y un señor que era taxista que se llamaba pero qué tenías que hacer con ellos con Vallejo y con el taxista nada yo solo tenía que subirme en el taxi y hacerle la entrevista a mí me pusieron me pusieron un pinganillo de esos y me dieron un guión vale y el primero que hice fue al taxista y entonces cogió y bueno empezamos a caminar y tal y cual llevábamos tres cámaras en el coche y a mí cuando me hablaban por el pinganillo tío yo claro es que no estás acostumbrada y cuando oyes que algo te habla yo me quedaba así a la cámara entonces en eso cuando debíamos llevar una media hora de grabación o así se cayó una de las cámaras y entonces paré y le dije al coche escoba que cayera una cámara entonces no sé qué le fueron a hacer y lo llevaron al coche de ellos a cambiarle no sé qué y yo me quedé con el taxista pero me quedé a mi manera ya hablando tal y como eres tú con el pinganillo y con mis cosas y tal y cual y bueno después fui a entrevistar al Vallejo allí en la pastoriza en el circuito este que hay y tal y después ya nos tocaba ir a Santiago a que bueno esa nota tengo esa nota fue buenísima a uno de coches clásicos que hace a Coruña que hacen representación de militares y todo esto un desfile de coches clásicos o algo así no no pero son gente que tienen ellos hacen en Coruña que molan mucho tío que se visten y tienen coches y todo y hacen representaciones militares no sé si yo ni idea tú no te me enteras de nada al final soy yo más que tú ya te digo yo de este tipo de temas bueno ni idea la segunda y entonces cuando volcaron el programa ese porque le dedicábamos a cada persona cuatro horas sí a cada entrevistado y tres cuatro horas y entonces cuando volcaron ese programa me llamaron antes de irnos para Coruña me llamaron y me dijeron mira estuvimos viendo los programas y resulta que la parte que más nos gusta es cuando te quedaste tú con el señor en el coche sin guión y sin pinganillo ni leería entonces me dice entonces vamos a hacer otra cosa vamos a probar y te decimos pues mira se llama Alex Tal Fidalgo Alex Fidalgo trabaja en el mundo a la radio le gusta hacer surf y salir por las noches y su color favorito es Tal y Tal me decían así cuatro datos y me decían toma y búscate la vida entonces claro desde ahí entonces a mí me fue mucho más fácil porque a mí eso de tener que yo nunca en la vida tuve que estar bajo nadie ni regirme bajo nadie entonces a mí me resultaba muy difícil no seguir no llevar las riendas eso no el hecho de tener que hacerlo que eso si lo tengo que hacer lo tengo que hacer pero no era yo entonces claro entonces después ya no después ya fue todo coser y cantar después ya nada después ya era al final porque a mí siempre me gustaron mucho estas cosas ya no necesitaba ya no necesitaba que ellos me vinieran a desconectar las pentacas ni nada si se caían las cámaras cuando sacaba una tarjeta yo ya lo veía ya paraba ya todo y de pasar de hacerle tres o cuatro horas a cada persona el chico que hacía los montajes Oscar la que ella escogió y le dijo le dijo no puedes dedicarle tanto tiempo porque si no yo no doy montado porque aparte sinceramente nunca tuve que hacer repetir nunca tuve que volver a hacerle nada siempre les valía todo ¿sabes? y después yo como sé como soy cuando había que hacer las entradas y las salidas del programa eso normalmente te lo traen marcado en la ¿cómo se llama eso? la escaleta la escaleta te ponían tal y muchas veces cuando íbamos a pillados de tiempo a lo mejor no lo ponían y se ponían a pensar y yo le decía y no os quedará porque yo como sé como soy le decía ¿y por qué no lo hacemos así? y tal y te puedo asegurar que muchas de las entradas y salidas del programa al final ya las hacía como yo quería ya no me decían mira a lo que te dé la gana y llegó un día uno de ellos y le dijo al director de la productora le dijo mira yo no sé para qué gastas tanto dinero con todos nosotros a esta tía si le pusieras una cámara en el pecho y otra en la cabeza y la mandaras por ahí te traía mejor cosa que estar nosotros encima porque cuanto más le estamos encima y más nos nota a su lado más nerviosa se pone y deja de ser ella y lo mejor es cuando nadie le dejas hacer lo que ella quiere y de ahí pasamos a hacer solo hora y media por persona y aún así le sobraba entonces claro después hacíamos una temporada en 20 días teníamos la temporada grabada de 40 personas o más porque claro no que bueno me ha parecido súper interesante mira quién me iba a decir a mí cuando empecé esto que iba a hablar con una camionera no por nada sino porque no te lo imaginas no te imaginas que vayas a grabar un episodio así hablando del camión de una cosa así tan concreta y fíjate hemos estado una hora y pico a mí me ha parecido súper interesante aparte sí algo de lo que te faltaba también en lo que tienes claro claro lo que ya has hecho que ya has tocado un poco de todo pero mira no no pero me parece súper interesante me recuerda cuando y esto y esto lo comenté en otro episodio estuve de durante un verano en el progreso en Sarria en el periódico el progreso y en una ocasión me mandaron a hacer un reportaje sobre una ganadería de la zona que se llevaba todos los concursos de mis vacas los ganaban y entonces empecé a aprender de cuando una vaca es bonita cuando una vaca es y si que es verdad no claro pero tú le dices a una persona profana o sea a mí antes de que ellos y aún ahora sigo a entenderlo bien pero yo te voy a decir para mí la más bonita es la de las motas que se parece a la de Milka o lo que sea pues esa no porque tiene que ser todo el color uniforme te quiero decir tiene que tener unas formas los cuernos hacia arriba me pareció muy interesante es como lo del modelo de las mujeres no todas valen tienes que reunir una serie de cosas pues en los animales pasa lo mismo no y el joder y el tema del camión es una cosa que todos conocemos camioneros sabemos de la existencia de los camioneros es un oficio con el que convivimos en el día a día y ahí no sabemos nada realmente de la persona que lleva el camión entonces a mí me parece muy interesante y más tu visión que eres una tía joder con una personalidad muy peculiar mira que con todo lo cachonde lo graciosa y tal que eres aquí claro hemos estado un poco más serios te has puesto formal sí sé estar sé estar donde tengo que estar ya te digo a ver soy una persona que intento como me dices ahora tú de las redes sociales yo intento reírme hasta de la muerte porque a ver y es un episodio triste pues yo ojalá que el día que alguien me falte de mi familia pueda hacerlo casi que menos que riéndome ¿entiendes? ojalá y no sufra y no y aparte que siempre lo inculcamos mucho en casa y siempre decimos mi padre dice yo quiero mariachis no sé qué yo quiero quieren que la muerte sea una fiesta pero claro ahora aquí pues oye y sobre todo lo que es en castellano el castellano me lleva a ser más te lleva a ser un poco más seria sí más seria no se vuelvas tantas tantas retrancas o ironía como sueles hacer con el gallego porque yo siempre hablo hombre soy tan 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 que muchas veces mi familia la familia de mi padre es muy grande y me llaman mis tíos a lo mejor a mi padre o a mi madre y le dicen oye esto que dijo Sonia es en serio o es en broma porque ni siquiera mi familia ya llegué al punto de que no saben cuándo estás sí cuando estoy con segundas o cuando estoy en serio y aparte yo aprovecho hablo siempre todo con segundas porque así de a veces digo verdades como puños y a veces me ¿sabes? pero aquí has estado en serio sí, sí ahora aquí sí sí, sí aquí estoy todo en serio vale bueno pues muchas gracias por el rato de charla y por abrirme las puertas de tu casa esta tarde de sábado que oye podrías estar invirtiéndola en tu ocio y por ahí adelante y dices bueno pues voy a hablar durante un rato con este chaval es muy agradable entonces no no hay problema ninguno bueno pues muchísimas gracias ya sabes que aquí estoy para si algún día yo que sé a lo mejor Dios sabe que acabo tocando un piano eso no que la música se me da bastante mal por culpa del oído pero Dios sabe a lo mejor dentro de un X tiempo tienes que venir a preguntarme por otra cosa que habla ya sabes como soy aquí estaré de vuelta entonces no hay problema ninguno gracias Sonia a ti lo que tú digas gente que vale la pena escuchar y así termina mi charla con la encantadora Sonia Noguerol ya habéis comprobado que esta mujer es única único también y esto lo digo por hilar más que nada porque tampoco tiene mucho sentido único también es el libro de lo que tú digas que ya está en la calle está en la calle realmente desde diciembre ya que no se os olvide si sois oyentes desde diciembre espera que la he liado desde diciembre o desde noviembre Dios tengo tengo memoria de anciano de recuerdo perfectamente cosas de hace tropecientos años pero lo que pasó hace un mes o unas semanas se me olvida completamente bueno pues desde noviembre o desde diciembre ya está mi libro lo que tú digas en la calle y si sois oyentes del podcast y no os habéis hecho con uno ya no tenéis perdón por mi parte yo os retiro el saludo en lo que os queda de vida se acabó se llama lo que tú digas este libro cuenta la historia de este programa y recoge 11 conversaciones memorables con el doctor Cavadas con Berto Romero con Dani Rovira con Paloma Navarrete y muchos invitados más preguntad por él en vuestra librería de confianza o compradlo en la FNAC el corte inglés la casa del libro Amazon y otras tiendas online en las cuales podréis encontrar este libro que edita Kailas lo que tú digas y bueno yo estoy en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo en Twitter como Alex barra baja Fidalgo y este podcast lo que tú digas también tiene cuenta de Twitter LQT de Radio LQT de lo que tú digas Radio todo junto LQT de Radio y hay un email a vuestra disposición para que ahí me escribáis lo que queráis con la extensión que os apetezca podéis divagar como yo lo hago normalmente a mí me encanta leeros y siempre salvo catástrofe que se me vaya el santo al cielo o algo así siempre os voy a responder porque me gusta que me escribáis y quiero que lo sigáis haciendo Alex arroba lo que tú digas punto es gracias y adiós chau 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 Gracias por ver el video